Andale pues aquí andamos, el legado de Rosarito, mostrando corridos y inéditos Ya por nombre de los siete, y Sebasta San Diego, California, mi compadami Doradas son las botellas y en Calipas me destrampo En la vida hay que buscar, hay que rascar, hay pa' merecer Por jugadas del destino ante el trinco y los billetes Siguen llegando de arriba, caen los cobro con el cheque De la libertad de Tijuana salen callitos jugados Le agradezco a dos hermanos por el apoyo brindado Así fueron mis inicios, tanto le duró a los blancos Cicatrices, siete impactos que en mi cuerpo hay barcaras Los consejos de mi madre y el sonar de las guitarras Mis placeres son las armas, pero más el detonármelas Quieren que hoy trate bien a los que un día me humillaron Me tocó la vida ruina, tuve que empezar de abajo Y si hablamos de mujeres también los mejores santos Doradas son las botellas y en Calipas me destrampo Un saludo al compa Junior con Emilio coordinando Me hicieron este morrillo y con el arte ando chamendo No soy hombre de violencia ni me la doy de muy gallo Si se pasan de confianza los ponemos fecho abajo Y sencillo y siempre al frente buena escuela la que traigo Amigo cuanto lo quiero lo que ocupe pa el estamos Los recuerdos de un amigo Esos no voy a olvidar de los Se le estiman con el papeter de aquella del atentado Estrategias de este chico y vamos cumpliendo objetivos A los santos me encomiendo Fueron mi escudo en los tiros Se le extraña al compadito Su recuerdo sigue vivo